Hola, bienvenidos a Vitacora U después de varios días sin vernos, aquí estamos nuevamente y estamos además muy felices porque el campus está teniendo vida nuevamente, porque ¿quién es la vida de la U? Los universitarios, ustedes los que nos ven. Así es, y pues precisamente bajo el modelo de alternancia muchos estudiantes están regresando a las aulas de la universidad y eso a nosotros nos tiene muy, 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 muy felices. ¡Felices! Entonces, pues hoy precisamente a propósito de la felicidad que tenemos, pues venimos con un tema muy interesante en Vitacora U. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Lu, hola. Hoy en Vitacora U les vamos a enseñar a no tragar entero. Sí, señores, a sabernos informar por los diferentes medios de comunicación y saber diferenciar esas noticias que nos están llegando. ¿Cuáles son ciertas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles debemos creer? ¿Y cuáles no? No, se lo pierdan. Les tenemos una iniciativa muy chévere de unos chicos de comunicación social. Bienvenidos todos a Vitacora U. Mira, acá Daniel está protagonizando el Titanic. Chachos, es que me siento como en la Rosa de Guadalupe con el diente. Y va todo bien hasta que... Mira lo que están diciendo acá, que esa vacuna del COVID como que tiene un chivo, tiene yo no sé qué, y la gente le pone el celular, la cuchara, la llave. ¿Cómo sigo? ¿Es que si es verdad? Yo creo que sí. Es que hoy han dicho mucho, pero yo no sé. Puede ser verdad. ¿Será que entonces nos la aplicamos o qué? No, yo no me se va a aplicar. No, yo tampoco. Qué miedo. Imagínense que ahí nos registren y nos hagan cualquier vaina. No, no, tipo... Se controlan desde Rusia. Desde Rusia. De Estados Unidos, hermano. No, no, no. No, no. ¿Sabes qué? No, 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 no nos vacunamos. Y veremos ahora. Es que esto, imagínense, todos vacunados con el chivo. No, no. Venga, ¿pa' dónde va? Yo necesito hacerte una pregunta. ¿Qué, mi amor? ¿Qué piensas de las noticias falsas? Mi amor, las noticias falsas nos perjudican mucho, pero tenemos que tener el criterio para saber interpretarlas y ir a fuentes seguras. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Chao. Ahí estoy, muy bien. Excelente. Y precisamente con el ánimo de crear pedagogía para que todas las personas consumamos de una manera más responsable las diferentes informaciones que nos llegan por los medios de comunicación, unos chicos del programa de comunicación social y una profe sacaron una iniciativa súper interesante que aquí les presentamos, con ustedes, Verioriente. Verioriente surgió tras la iniciativa de la docente Daniela González y los estudiantes de la asignatura Análisis de Medios. La idea es que nosotros, los estudiantes de comunicación social, podamos aportar desde nuestros conocimientos a diferentes asuntos de la coyuntura nacional. Como ya se lo contábamos, pues esta es una iniciativa estudiantil de alumnos de comunicación social de nuestra universidad, pero pues todo esto no es posible sin el apoyo, sin la tutoría y, por supuesto, sin la visión de un profesional que lleva muchísimos años en todo el proceso informativo y que, por supuesto, informa de manera responsable. La profesora Daniela es docente de nuestra universidad y ella, gracias a la tutoría que entrega a sus estudiantes y el empeño fuerte que entrega a este proyecto, pues también hace parte de Verioriente y ella nos va a contar un poco más sobre este proyecto. Verioriente es una propuesta que hemos pensado desde la asignatura de análisis de medios, ya que vemos que no solamente los comunicadores necesitamos conocer y tener herramientas para discernir entre información falsa e información verdadera, en saber qué construye opinión pública, sino que creemos, y más en una coyuntura electoral, en una pandemia, con todo el bombardeo digital que tenemos, que las personas del común, todos, tenemos la responsabilidad de consumir bien medios de comunicación. Entonces, desde acá pensamos en una estrategia digital por medio de Instagram, donde a partir de formatos diversos empezamos a dar información valiosa a través de diccionarios, de carruseles, de podcasts, también de en vivos, para entender lo que está pasando en el país, cómo los medios influyen acá y cómo el bombardeo de la información la podemos verificar de diferentes formas. Por eso, Veri Oriente. ¿Conoces alguna fake news que haya rodando por ahí en este momento en la actualidad? Pues la verdad, no mucho. ¿Por qué? Pues no, no, no tengo idea. Lo que pasa es que este programa de Bitácora U está dedicado a esas informaciones falsas que están rodando por los medios de información, o en las comunicaciones, y que muchas veces nosotros replicamos sin saber qué tan verdaderos no son. ¿Te has enterado de alguna en específico? Pues eso abunda. En las redes sociales, en muchos momentos, se da cuenta uno que hablan y la gente habla como por hablar. En muchas ocasiones que no, que el coronavirus, pues, en toda esta pandemia, nos hemos dado cuenta, pues, que más allá de que es un virus que sí es mortal, pues, genera muchas controversias de que en el momento en que lo contagian, entonces, pues, que ya es algo que nos va a matar. Y es una controversia bastante mundial. Y más ahora, pues, con todo esto del paro, nos hemos dado cuenta que, aunque sí es algo que es necesario para la sociedad, también ha inundado las camas útiles. Pero, ¿qué pasa? Que la política nos hace creer que, o los gobernantes, pues, que por culpa de ellos, que estamos como estamos, pues, pero vemos una tasa de disminución en la ocupación y, pues, de disminución en el pico de la pandemia. Entonces, pues, nos dicen que todo esto va a acabar muy mal, pero no, es algo natural que va a suceder. Y nosotros en el tema del coronavirus, en el tema del paro, en el tema de informaciones en otros espacios, en otros ambientes, que a pronto nos pueden llamar la atención en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo político, pues, las redes sociales están grandes, porque esas noticias se vuelvan virales, muchas de ellas ciertas, pero muchas de ellas falsas. Si desean conocer a profundidad este proyecto de los estudiantes del programa de comunicación, los pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como arroba verioriente, esa I con juntico, o sea, I latina, verioriente. Ahí los pueden encontrar, mirar sus contenidos, analizar de una manera correcta las diferentes informaciones que nos están llegando por todos estos medios y, por supuesto, ser muy responsables con todas estas informaciones que estamos diciéndoles a nuestros allegados, a nuestros amigos o por nuestras propias redes que replicamos. Pero, no siendo más, nosotros nos despedimos hoy en Pitácora, no sin antes decirles informaciones muy importantes a todos ustedes y por fin otra vez, luego de por ahí un mes que Daniel no venía a presentar Pitácora, pues, aprovechamos y, bueno, recordemos quiénes son nuestros aliados, Daniel. ¡Gracias! De nosotros está el colegio Anoa Quinta, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y nos despedimos y, por supuesto, los esperamos en un próximo episodio de Pitácora. Cuídense mucho. Chao. Hay una cosa que me llena de felicidad, y no es ver a Daniel al lado mío, sino ver este campus lleno, carros, gente, Goenaga, o sea, la universidad otra vez vive. ¿Sabes qué, muchachos? Me voy porque es que no. Venga, ven. Gracias. Gracias.